Ahora no Robin, necesito tener una pequeña charla con el peruano Cyborg No soy peruano No cambies de tema, te comiaste mi pony, quiero saber por qué Estaba caliente Sabías que esa era mi pony, tenía mi s*** ¿Y? Es comiar o ser comiado Si no puedo confiar en un peruano, quizás ya no pueda confiar en Perú nunca más O ya ve por la p*** que no soy peruano, causa Oigan, suficiente, solamente era un pony Para ti es fácil decirlo, no era tu pony Chicos, ¿por qué me disfrazaron de mujer para esta parodia? Quiero que me comien también ¡Ya contrólate Sebastián! No puedo bajar el video por decir tantas misuras Es muy tarde, Stan, él sabía lo que hacía cuando se comió mi pony ¡En mi pony! ¡Ay, cómo me prenden esos ponis! ¡Ay, cómo me prenden esos ponis! Gracias por ver el video.